¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a explicar a lanzarlas así, con el tiro potente, ¿vale? 30 o 40 metros es lo indicado, ¿vale? He lanzado esta desde 26 metros para que veáis que siempre se puede marcar, de todas las formas se puede marcar siempre un gol de falta, ¿vale? Incluso puede haber cagadas del portero, como por ejemplo en FIFA 15 nos tenía acostumbrados FIFA, ¿no? Pero bueno, ya estáis viendo que el gol entra con muchísimo efecto y por toda la escuadra. Bueno, eso es porque le hemos dado la potencia adecuada y le hemos dado el efecto adecuado. Vamos a ver un ejemplo y vamos a explicar cómo se tira de esta forma, pero desde más lejos, ¿vale? Que 26 metros se podía haber tirado por encima de la barrera perfectamente. Desde lejos, si lo intentáis tirar por encima de la barrera, será muchísimo... no digo que no se pueda, digo que es muchísimo más complicado lanzar desde más de 30 metros por encima de la barrera. Porque al porteo le va a dar tiempo a llegar, ¿vale? En este caso a la portera. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer un tiro potente. Vamos a tener varias cosas en cuenta, como por ejemplo la distancia, ¿vale? Esencial, ¿vale? Una vez que tengamos la distancia, 33 metros. ¿Escorada o no? Bueno, pues no está escorada. Así es que vamos a darle mucho efecto, ¿vale? Vamos a poner... está bastante centrada la falta, es a lo que me refiero, son 33 metros. Así es que vamos a... como si ponemos una barrera ficticia, ¿vale? O sea, el doble de la barrera, ¿vale? Y apuntamos ahí. Vamos a tirar con Marosan. ¿Por qué? Pues porque tiene 86 de potencia, 92 de precisión de vida directa y 90 de efecto, ¿vale? La potencia y el efecto fundamental, ¿vale? 33 metros, que era lo que habíamos dicho, entre 30 y 40. Como no llega, como se acerca más a los 30 que a los 40, en vez de... Vamos a darle siempre un poquito menos de 3 barras, ¿vale? O intentarlo, pero vamos, 3 barras tampoco estaría mal, ¿eh? Le hubiéramos dado 3 barras, quizás hubiera levantado más el balón y hubiera entrado por toda la escuadra. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Pulsáis LB o L1, echáis el joystick hacia el lado contrario, o sea, hacia la izquierda, ¿vale? En este lado, porque le va a pegar con la derecha. Lo mantenemos hacia la izquierda justo al tiempo en el que cargamos la barra de potencia. Y la barra de potencia, lo he dicho, entre 2, 3 barras. 3 barras y un poquito, si está muy, muy lejos. Y bueno, vamos a verlo con más cuadros. Se puede hacer desde el lado izquierdo. A los que me vais a poner, que lo sé, que me vais a poner. ¿Y cómo puedo tirar a 3 dedos con otro jugador? Bueno, poco a poco, ¿vale? Pasito a pasito. Si me mueven la barrera, ¿qué hago? Bueno, poquito a poquito, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a hacerlo desde el lado izquierdo. Ya sabéis, vamos a mantener pulsado LB o L1 durante todo el tiempo. Vamos a tener en cuenta que desde el lado derecho hemos utilizado un diestro. Pues desde el izquierdo vamos a utilizar a un zurdo como es Bale, ¿vale? Gareth Bale, ahí lo tenemos. Movemos la barrera para que se nos quede... Ya digo, pues depende de lo centrada que esté, la abriremos más o menos, ¿vale? Si está muy escorada la falta, no hace falta abrirla tanto, ¿vale? Con un poquito suficiente. Si está muy centrada, como era el caso anterior, la abriremos muchísimo más, ¿vale? El efecto, bueno, ya estáis viendo, ¿no? La conclusión es que tiene que entrar muy cerca del palo, ¿vale? Así es que, bueno, la potencia ya digo, 3 barras, ¿vale? Es lo suyo, pero bueno, siempre si es un poquito menos, igual va más abajo. Si le dais un poquito más, igual va arriba, quizás demasiado arriba, ¿vale? Me diréis, joder, pero es que se me mueve el joystick. No, es que si vosotros disparáis y después, y acto seguido, o sea, al mismo tiempo movéis el joystick, no se os va a mover, ¿vale? No se os va a mover, lo tenéis que hacer, pues, sincronizar muy bien, ¿vale? El joystick con el botón, pero no se os va a mover. Así es que, no hay problema. El joystick lo vamos a mantener todo el rato, ¿vale? Desde este lado, desde el izquierdo, todo el rato hacia la derecha. Si tiramos desde la derecha, todo el rato hacia el lado izquierdo, ¿vale? Y mantenemos LB o L1 todo el rato, lo mantenemos pulsado. Lógicamente, contra más lejos estemos, más difícil va a ser marcar, ¿vale? Pero con este tip, con esta forma de lanzar las faltas, las probabilidades aumentan, que si lo intentáis, pues, de otras formas, ¿vale? Con rosca, por ejemplo. Bueno, ya le estamos aplicando rosca, ¿no? Realmente le estamos aplicando rosca. Bueno, entrará esta Ibrahimovic, 38 metros. Es prácticamente rozando el límite, ¿no? El límite son los 40 metros, hasta que las faltas las tenéis que tirar siempre y cuando haya barrera. Si no hay barrera, las falta el portero le dará tiempo. Y por eso, por eso mismo, no ponen barrera, ¿vale? Entonces, aquí hay barrera, 38 metros. Vamos a ver. Vamos a escorarla mucho, ¿vale? Porque está muy centrada. Ahí está. Pues, más o menos como antes, ¿no? Le añadimos como si hubiera una barrera de 6 jugadores. A ver por dónde entra. Vaya maravilla de gol con Ibrahimovic. Vaya maravilla. Yo, de verdad, las faltas es una de las cosas que me encanta. Ya veis todo el efecto que coge, ¿no? A los Roberto Carlos. Pero, bueno, en este caso con el pie derecho. Ya enseñaremos a tirarlas de otras muchísimas maneras, ¿vale? Hacer amagos con segundo lanzador, con tercer lanzador, etcétera, etcétera. Para eso, bueno, pues like al vídeo, chavales. Compartidlo por ahí, ¿vale? Comentárselo a vuestros amigos y demás. Que, bueno, pues que hago este tipo de vídeos. Me enseñe un poquito a tirar faltas, regates y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yo que abonido. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.